hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría pachuca frente a las chivas por la fecha 15 del torneo closura liga mx 2024 con agustín moreno en el arco luis rodríguez también barreto andrés nicolta y brian gonzález serán los cuatro de fondo en el mediocampo estaría elías montiel nelson diosa e israel luna y en el ataque estaría emilio rodríguez osama idrisi y salomón rondón por su lado el equipo del técnico fernando gago comenzaría con raúl rangel en el arco alan mozo gilberto sepúlveda jesús orozco y jose castillo conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría eric gutiérrez fernando beltrán más arriba y esa brisuela roberto alvarado y que cowell y en el ataque tendríamos solo al chicharito hernández este partido se desarrollará en el estadio hidalgo este 13 de abril a las 5 de la tarde hora de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones pachuca se encuentra en el puesto número 5 con 25 puntos mientras que la chivas se encuentra en el puesto número 9 con 22 unidades según el diario le la federación de fútbol de israel se unió a la comebol si bien aún quedan detalles por definir esta alianza representa un paso importante hacia la internacionalización del torneo y la integración de nuevos equipos en la competición a pesar de este anuncio todavía no hay una confirmación oficial por parte de comebol ojo si se confirma esta noticia esto podría permitir la participación de la selección de israel en las próximas ediciones de la copa américa y otros torneos de la región en el futuro si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo